Ya han pasado tres meses desde que Juan Cepeda, ex marido de Ninel Conde, salió de la cárcel. ¿Cómo recordará? Ninel lo había acusado de robarle unos 250 mil dólares. Pues bien, nosotros nos encontramos con Cepeda en el aeropuerto de la Ciudad de México y antes de que saliera de viaje, le preguntamos cómo es que concluye este 2015. Escuchemos. Pues de esta nube tormentosa que viviste, ¿cómo ha salido adelante? Pues bien, bien, con la gracia de Dios y siempre apoyado por la familia, todo muy bien. ¿Tu familia cómo te ha apoyado? ¿Cómo te ha reconfortado? Totalmente, todo muy bien. Oye, ¿los procesos legales continúan o ya terminaron? No, pues que yo sepa, está todo detenido y ya los resultados todos los sabemos, ¿no? ¿Has tenido acercamiento con Ninel Conde últimamente? De ninguna manera. Un hombre de pocas palabras, obviamente. Juan Cepeda dijo y dejó bien en claro que no le interesa tener ningún tipo de relación con su ex, Ninel Conde. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.